Las próximas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera, que abrió la temporada 2014. Tres acontecimientos muy caros a nuestros sentimientos marcaron la apertura de la temporada 2014 en el Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes, el pasado 2 de abril. Un tributo a los héroes de Malvinas, la finalización del Mes de la Mujer y la apertura del Mes de Corrientes, que promete un programa artístico de primer nivel, confluyeron en la presentación de la orquesta folclórica dirigida por el maestro Alfredo Suárez. 42 años de vigencia de una orquesta cuya batuta fue llevada, entre otros, por el profesor Herminio Jiménez, Eugenio Balbastro, Blas Benjamín de la Vega, Mario Grossi, Miguel Ángel Fernández Luque, Carlos Ubaldo Maciel y actualmente el profesor Alfredo Suárez. De lejos está viviendo, hecha en vivo la vida, volvá en la vida, el santo, con pasión sin necesidad, si ahora lo que fuimos, no es ninguna novedad. Digna embajadora de nuestra música, la folclórica, recorrió importantes escenarios como el Lunapar, Cosquín y ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná, Formosa, Misiones, Chaco, Salta, Buenos Aires, además de países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil.